Eugenio, Ruiz, Ruiz, ¿cómo estás Carlos? Buenas noches, ¿cómo te ha ido? Hola, muy buenas noches a todos, gracias a Dios, bien, aquí en casa, casi a punto de descansar. ¿Todo bien, pero es una familia? Sí, hasta ahorita, afortunadamente, gracias a Dios. ¿Tus compañeros de trabajo, tus alumnos, cómo están, qué sabes de ellos? Lo poquito que sé de mis compañeros también están bien, creo que están en un momento de relax, y alumnos, no, no tengo noticia casi de nadie de ellos, pero deseo que estén muy bien y desde aquí les mando un saludo a ellos y a sus papás, que seguramente más de alguno nos está escuchando. Bien, Carlos, ¿pero de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bien, precisamente hablando de escuela, de alumnos, de maestros, estoy haciendo cuenta regresiva porque ya en poco más de una semana estaremos regresando a nuestras reuniones. Me imagino que van a ser en línea para hacer las planeaciones, tomar acuerdos, ver cómo pinta el ciclo escolar que está por comenzar. Y esto me hace pensar en un tipo de escuela, un modelo de escuela al cual llamamos escuela híbrida. Ahora, ahorita voy a explicar qué es a grandes rasgos. Aquí tardaríamos hasta dos horas hablando del tema, pero para no abusar del tiempo voy a decir rápidamente lo que es. Vamos a partir de que ahorita nosotros como sociedad somos una mezcla de emociones, ideas, sentimientos y voluntades. La situación que estamos viviendo ahorita como parte del país, incluso de la humanidad, está llena de incertidumbres. La educación no es la excepción. Estamos en una época de reaprendizaje, en la misma que tenemos que estar viendo qué hemos aprendido hasta ahorita, qué debemos dejar de hacer, pero también qué necesitamos empezar a hacer o a tomar en cuenta para seguir adelante y no quedarnos solamente en el confinamiento y quedarnos manos cruzadas en casa. Dentro de casa podemos hacer muchas cosas y los maestros creo que vamos en uno de los primeros lugares porque, como ya lo mencioné, estamos a punto de regresar a nuestras labores. Entonces, el estar así y el estar pensando qué hacer, qué dejar de hacer y qué empezar a hacer me hace recordar a este tipo de escuela, este modelo de escuela, la cual tiene como función tener una mezcla, por eso es híbrida, una mezcla de educación a distancia con la educación presencial. Este tipo de aprendizaje inicialmente estaba diseñado para la educación superior, pero dadas las circunstancias y la realidad que estamos viviendo, pareciera que ya se está adelantando a todos los niveles. Conozco algunas amigas educadoras, les mando saludos a mi hermana, por ejemplo, maestros de primaria, de secundaria, entre ellos mi esposa, también manda un saludo. Y ya ellos también tuvieron que hacer uso de la tecnología, de las video sesiones, para poder conectarse con sus alumnos, con sus padres de familia y estar en contacto con algunos de ellos para darles actividades, para enviarles un esquema que habría que seguir para que los niños... No es para que no se aburran en casa, es para que sigan aprendiendo en casa. Y este sistema híbrido parece ser ahorita la primera solución ante lo que estamos viviendo. Sería muy bonito hacer un análisis muy a fondo para ver qué es lo mejor, pero ahorita pareciera que es la solución que se nos está presentando para regresar al ciclo escolar 2020-2021. Como toda situación, como todo modelo, tiene sus alcances, tiene sus límites y tiene sus desafíos. Por ejemplo, un alcance muy bonito, muy bueno, es que las clases se hacen más dinámicas, más accesibles. Hay una oportunidad de tener más interacción entre alumno-maestro, alumno-alumno y alumno-familia y alumno-medios de comunicación. Unas limitaciones, solamente algunas, es que no todos los alumnos tienen la accesibilidad a un equipo de cómputo o también que no tienen señal de internet. Y hemos visto ejemplos en la televisión o en las redes sociales de niños heroicos y de maestros heroicos que se las ingeniaron para poder subsistir y terminar su grado escolar correspondiente de este siglo que terminó. El desafío más grande que yo encuentro es principalmente para todos mis maestros, mis amigos, colegas, maestros, para que se enseñen y nos enseñemos a utilizar las herramientas que nos puedan ayudar a brindar este tipo de servicio. No es que sea malo, no es que no tengamos las competencias. Sencillamente fuimos creciendo en nuestra labor docente con las herramientas de antaño, pizarrón, plumón, GIS, juego de geometría, cosas muy valiosas, muy buenas, muy necesarias e indispensables para enseñar y para aprender, pero que ahorita ya todo se tiene que hacer de una manera diferente. Entonces el desafío principal es que nosotros, los maestros, principalmente los que llevamos ya más de la mitad o vamos a la mitad de nuestra labor, tengamos esa apertura y esa, yo no digo que falte disposición, pero ese alcance para poder atender a esta necesidad. Y un desafío para los alumnos, pues es el lado contrario, es que sepan hacerlo, que sepan limitarse. Ya en sesiones anteriores he podido hablar de todo esto y que ellos sepan limitarse y sepan valorar y sepan compartir lo que están aprendiendo por medio de estas redes sociales y del uso de estas tecnologías. Si todo esto en un mundo ideal pudiera llevarse a cabo, creo que hablaríamos de una educación muy buena. Si a mí me preguntan qué prefiero si educación a distancia o educación presencial, mil veces diré que apoyo y prefiero la educación presencial. Cómo enseñar una ronda, cómo sonreírle a un niño, cómo darle un chócalas si no es en vivo y a todo color, ya con ciertas distancias, ciertas medidas y bastantes reglas que hay de higiene, pero también de protección a los menores. Pero sí la preferiría en mayor grado que hacerlo a distancia, que también tiene sus lados muy positivos. Y termino diciendo esto. Hace casi dos siglos escolares se hablaba mucho de la nueva escuela mexicana y se nos hablaba la nueva escuela mexicana y por todos lados se nos hablaba de ella, pero no quedaba claro qué era lo que se esperaba, qué era lo que el gobierno quería de nosotros los maestros y de los niños y de los padres de familia. Yo creo que al menos el nombre de nueva escuela mexicana vino a profetizar, si se le puede decir así, a lo que estamos viviendo ahora. Creo que esta es la actual escuela mexicana nueva y no solamente mexicana, sino a nivel mundial, en la cual necesitamos no echarnos para atrás, no derrotarnos, sino ver de todo esto qué es lo que podemos hacer y hacer bien y hacer mejor en miras a la educación de nuestros alumnos de todos los niveles y en miras a nuestro desenvolvimiento como maestros. A todos los papás, les digo a todos mis amigos maestros que me escuchen ahorita o después en alguna grabación, hay que tener paciencia. Personalmente yo dudo que en estas dos semanas que estaremos en formación e información, podamos hacer grandes adelantos y aventajar demasiado en los programas, porque esta escuela híbrida necesita adecuaciones, necesita que haya flexibilidad en las formas de abordar los temas, necesita flexibilidad al momento de tener que depurar qué enseñar, cómo enseñar. Y creo que este es el primer reto que tenemos todos los educadores durante estas dos semanas y por eso menciono a los papás, a los alumnos, tengamos paciencia. Ahorita son bastantes retos para poder regresar a una escuela, pero creo que uno de los principales es este, el poder acoplar y entender cómo podemos regresar de manera que todos salgamos ganando, ganando. Muchas gracias, esta es toda mi participación de hoy. Ojalá que genere interés a quienes están escuchando, genere también comprensión y por qué no, también una dosis muy grande de optimismo para que regresemos con la mejor disposición a nuestro salón de clases, paréntesis, virtual. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Que tengas buenas noches y excelente fin de semana. Igualmente, buenas noches a todos. Dios los bendiga. Saludos a todos los maestros que nos escuchan. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¿Y tú qué prefieres? ¿Presencial, a distancia o híbrida? Tiene sus ventajas, cualquiera de las tres. Sin embargo, tú tienes tu mejor respuesta. Si eres maestro, te invito a que lo reflexiones también. Si eres padre de familia, vente con nosotros a recapacitar qué es lo mejor para tus hijos y encima de eso también apóyanos porque podemos hacer muchas cosas juntos, papás, maestros y principalmente teniendo en el centro a los niños, sus niños, nuestros alumnos. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Colegas, amigos, amigos jubilados, padres de familia y en general a la gente que pueda ver este video. Echale ganas. Dios te bendiga.